Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de pijibay. Mi pasión se enterra en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva, la estre y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Bienvenidos amigos televidentes a una nueva edición de su revista Nicaragua, Un Tesoro por Descubrir. Un placer estar de nuevo en sus hogares. Bueno, los queremos invitar a un video musical. Hoy vamos a tener un programa de lujo, como siempre, invitados de lujo. Y bueno, vamos con Quincho Barrilete de Carlos Mejillas, que fue ganador en la OTIS. Y es un tema especialmente dedicado a todos los niños, el héroe nacional de los niños. Así que tenemos de sorpresa aquí al Colegio Cristal y en homenaje a ellos también los queremos hacer este video. Quincho Barrilete y a continuación una breve pausa comercial. De la marimba de chavalos de la tirza. Este tal Quincho se la gana a los demás, con sus diez años no cumplidos todavía. Es hombre serio como pocos en su edad, mientras su mamá se penquea y la rebusca. Quincho se faja como todo un tallacán. Mañana y tarde vende bolis en los buses, para que puedan sus hermanos estudiar. Que viva Quincho, Quincho Barrilete, héroe infantil de mi ciudad. Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad. Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará. Porque en las calles, plazas, barrios y barriadas, el pueblo lo repetirá. Joaquín Carmelo viene a ser solo un membrete, que le pusieron en la pila bautismal. Pero su nombre de combate es Barrilete, le cae el pelo con su personalidad. Allá en el Open vive desde el terremoto, hacerle lluzas a este Quincho es un campeón. Por un chelinti es un cometa prodigioso, para ponerle un telegrama al colochón. Que viva Quincho, Quincho Barrilete, héroe infantil de mi ciudad. Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad. Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará. Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, el pueblo lo repetirá. El tiempo sigue incontenible su camino, y el chavalito que vivió en el Open 3. No volverá a ponerse más pantalón chingo, ni la gorrita con la visera al revés. Un día va a enrollar la cuerda del cometa, y muy feliz mirando al sol se marchará. Enfrentará las realidades de su pueblo, y con los pobres de su patria luchará. Que viva Quincho, Quincho Barrilete, héroe infantil de mi ciudad. Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad. Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará. Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, el pueblo lo repetirá. La, 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 la... La, 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 la... Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará. Porque en las calles, plazas, parques y baleadas El pueblo lo repetirá Que viva Quincho, Quincho, barrilete El jardín de mi ciudad Que vivan todos los chavalos de mi tierra Ejemplo, miro, de pobreza y dignidad Que viva Quincho, Quincho, barrilete Su nombre no se olvidará Porque en las calles, plazas, parques y baleadas El pueblo lo repetirá ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! ¿Quieres sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili Ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color Peinados, alisados, todo tipo de cortes Manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza Donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas Para el cuido de su cabello y piel Además, nuestra variada línea de cosméticos Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja Una cuadra al este, una al norte Atendemos de 8 de la mañana a 6 pm Sin cerrar a mediodía Haz tu cita ya, 2714-1595 Somos Centro de Belleza Lili Consentimos tus gustos, resaltamos tu belleza Promoción de nuestros atractivos turísticos Cultura y tradición Así como nuestra gente Nicaragua, un tesoro por descubrir Jueves, 6 de la tarde Sábado y domingo, 7 de la noche Solo en Pinolero TV El canal de los estelianos Hardbar, el lugar donde todos pueden entrar Con todo en un mismo lugar Terraza, Sportbar, Karaoke y discoteca De lunes a domingo con animación Y DJs en nuestra terraza En Hardbar, los lunes son para compartir Martes de concurso de Karaoke Miércoles de recuerdo Jueves cervecero con grupos musicales en vivo Viernes, viernes, sábado chiquito Para fiesta, Hardbar Sábado, noche de damas Y domingo, sopa más trago Hardbar, varios ambientes en un solo lugar No hay excusas para el aburrimiento Visítanos, kilómetro 148 Carretera Panamericana Para reservaciones 5818-6778 Síguenos en Facebook como Hardbar Estelí Si deseas disfrutar de deliciosas comidas Pasar momentos agradables Y compartir con tu familia y amigos El lugar indicado es Restaurante La Cueva Beltrán Te ofrecemos Gran variedad de cocteles De camarones Conchas frescas Sopas marineras Almuerzos y cenas Y de bebida Tenemos Jugos naturales Licores nacionales Y extranjeros Los domingos Bao o Sopa de Mondongo Te esperamos En la bella y fresca ciudad de Estelí De Petronique el Carmen Dos cuadras y media al este Para reservaciones y pedidos Llamar al 8733-2625 Abrimos De 12 del mediodía A 11 de la noche Serás atendido Por su propietaria Xiomara Beltrán Galeano Y un personal Altamente calificado Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos Por ellos Escuela de Cristal Continúa ofreciéndote Una propuesta diferente En educación integral Inclusiva y de calidad Estimulación temprana Seguimiento nutricional Atención psicológica Y especial Nuestras matrículas Están abiertas Para diferentes modalidades Maternal Preescolar Y primaria Con turnos medios De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y turnos completos De 8 de la mañana A 13 y 30 de la tarde Incluimos merienda Almuerzo Y material lúdico Estamos ubicados De la UNI 300 metros al sur Y 100 metros al oeste Contáctanos al 2719-777-7 376-8427-9742 Escuela de Cristal Brindando bienestar Para la felicidad De tus hijos Bienvenidos amigos televidentes Bueno estamos en el segmento Uno de mis favoritos Una historia que contar Y tenemos una historia Muy bonita Que a mi me encanta De hecho Que es sobre todo De los niños Y tenemos aquí De invitada de lujo A dos personas A dos profesoras Que a mi me encanta Tenerlas Del cristal De la escuela cristal Seide Úbeda Y Fátima Este que nos pasen Fátima Díaz Que nos van a estar hablando Sobre las matrículas Y toda la apertura escolar Que ya se nos viene En febrero Bueno este Como están chicas Aquí tenemos A Fátima Díaz Y a Seide Úbeda Bueno Hola Buenas noches Erika Un gusto estar aquí Con ustedes Contame un poco Seide La historia Del cristal Este Como Cuantos años Tiene el cristal A mi me llama mucho La atención Porque bueno No solo porque Ahí estudia mi hijo Pero es una excelente Atención Y me gusta mucho La historia Que tiene el cristal Contame un poco De eso Bueno Escuela Cristal Fue fundada En el año 2003 Por una persona Extranjera Que mirando la necesidad De jóvenes Adolescentes Que no tenían Quienes cuidar A sus niños Ella impulsó Este proyecto Tan hermoso Y tan bonito Es una persona De verdad Que poco a poco Fuimos construyendo La metodología Del cristal Y al final Pues este La metodología Fue construida De acuerdo a las necesidades De los niños Y las niñas Según Veníamos mirando Año con año Y así fue Como se construyó Esta hermosa metodología Tomando Diferentes Tipos De Pedagogos Para poder Construirlas Me encanta Fátima De que cuando yo Entré De hecho Fue este En el 2016 Creo que entré Con Alan Al cristal Estabas ahí Este Y me gustó mucho Cuando hablabas De De la Aprendizaje Inclusivo Que todos los niños Hay diferentes niños Con diferentes discapacidades Y entonces No es una escuela Que es exclusiva Sino que inclusiva Contame un poco de eso Bueno nuestra escuela Buenas noches Este Nuestra escuela Es inclusiva Atendemos niños Con o sin discapacidad Atendemos niños Desde los dos años En adelante En el grupo De Alan Precisamente Que es el grupo De infantes Este Los niños Son atendidos Es un grupo Madurativo Pero este Se divide En su grupo Trabajamos Objetivos individuales Por cada niño Para darle la atención Individualizada Que cada quien necesita Porque sabemos Que todos aprendemos Tenemos ritmos De aprendizaje Diferentes Entonces pues aquí Nosotros ofrecemos Esa oportunidad Que los niños Puedan crecer Y desarrollarse Y mejorar Sus habilidades Y por Sus habilidades Y destrezas Entonces El grupo Es inclusivo Como dijimos Lo más bonito De la escuela Cristal Es que los niños Pueden estar En el mismo salón Y no ver la diferencia Ni económica Ni de discapacidad Los niños Todos son igual A veces creo que Somos los adultos Los que hacemos Las diferencias Pero los niños No lo hacen Entonces Eso es lo que ofrecemos En la escuela Cristal Una educación Inclusiva Donde todos Son partícipes De su aprendizaje Donde aportan Para su aprendizaje Donde partimos Del interés Del niño Para que se desarrolle Me encanta Seidy También contame La parte artística Porque yo sé Que vos sos Profesora también De danza Verde Y la hemos visto Muy participativa Y los niños Ahí desarrollan Todas sus habilidades Artísticas De hecho Ahí cantan Bailan Hacen teatro Todo manualidades Contame un poco También del desarrollo Que los niños Tienen de una manera Integral Bueno Parte de nuestra metodología Es que los niños Sean partícipes De su propio aprendizaje Para ello Nosotros Les permitimos El espacio De que Puedan expresarse Sus habilidades Y destrezas A través del teatro A través de la danza A través de temas Investigativos Donde ellos Y ellas Proponen Los temas Investigativos Que quieren Realizar Durante un tiempo Y luego Ellos mismos Son partícipes De cómo van a exponer Ese tema Investigativo Pues Es importante Mencionar Erika Que este año Vamos a contar Con la novedad De que vamos a iniciar Clases de guitarra Para los niños De primaria A partir De los siete años De segundo grado Los niños Van a tener Pues esta Otra parte importante Que es El arte de la música Aprender a tocar guitarra Entonces Para nosotros Es muy importante Porque les permite A los niños Fortalecer su autoestima Que los niños Aprendan A no tenerle miedo Al público A no tenerle miedo A una cámara Sino que sean niños Espontáneos Me encanta Eso Sobre todo La espontaneidad Contame un poco Porque si lo he visto De hecho En los talent shows Que hacen espectaculares Este Contame un poco Fátima Sobre Este La ubicación Ahora que Yo sé de que Antes estaban Ubicados en el centro Y después Se hizo un edificio Y ahora están En una dirección Que quizás Es un poco largo ¿Verdad? Que eso Quizás es alarma A algunos padres Pero que es un lugar Que está en construcción Que me encanta De hecho Hay mucho espacio Contame un poco De eso Primero La ubicación Del cristal Para las personas Que no saben Dónde está En el cristal Bueno Estamos ubicados De la uni De la universidad 300 metros Al sur Y 150 metros Al oeste Estamos ubicados En un lugar Muy amplio Donde los niños Pueden gozar De salones amplios Con todo lo necesario Sus inodoros Sus baños Sus lavamanos Todo lo tienen ellos Accesible Para que no tengamos Que estar Con la preocupación De que si estamos Dando clase Los niños Andan afuera El lugar Es súper amplio Tenemos el huerto La naturaleza Todo esto nos permite Que las horas de clase Sean más enriquecidas Porque a veces En la ciudad El bullicio Los carros Los pitos Todo esto Pues ocasiona Que los niños Se desconcentren Y eso no A nosotros nos permite Nos da la oportunidad De tener un ambiente sano Sin peligro Hay mucha seguridad Tenemos un guarda De seguridad Y estamos todas En contacto Lo bonito De Cueda del Cristal Es que todas Somos una familia Y independientemente De que tengamos A niños En otros salones Pues las maestras También están apoyando A las otras Entonces Es una gran familia Y esperamos Que todos Se unan A esta familia ¿Verdad? Claro que si Es el llamado Y a esa es La siguiente pregunta También para Seidy Las matrículas Están abiertas ¿Verdad Seidy? ¿Dónde se puede Matricular La ubicación Horario Y para las personas Interesadas? Bueno Esta semana Se iniciaron Las matrículas Estábamos en el lugar En el local De Los Bomberos Cerca de Catedral Pero ya mañana Hasta mañana Vamos a estar Atendiendo ahí De 8 de la mañana A 3 de la tarde A partir del día Lunes Ya estamos En nuestras instalaciones En la escuela Ya dijo la profesora Fátima La dirección Entonces esperamos Igual la atención Va a ser De las 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Bueno Entonces esa es la invitación Correa a todas las personas De que vayan y matriculen Pues de hecho Es un excelente colegio A mi me encanta De hecho No es solo porque Está mi hijo Pero si lo puedo recomendar He visto Una calidad educativa Y además Lo que me encanta Es que vemos niños Como dicen Que hay de todo Y entonces Y todos son tratados De igual a igual Y eso es muy Reconocible Contame un poco también Fátima Sobre los niños Sabemos que son grupos Pequeños Porque muchas veces Nos alarma Si un niño dice Bueno y mi hijo Va a ir y va a estar Con no sé 50 niños Pero son grupos reducidos Y hay una Como una atención Personalizada casi ¿Verdad? Tenemos una atención Personalizada A los niños En cada salón Lo que un maestro Puede tener Son 23, 24 O 25 niños Esto para garantizar La seguridad de los niños Aparte de eso Hay una persona de apoyo Que siempre está ahí Con la maestra Apoyándolas Para que todo se desarrolle Como es Y para el cuidado De los niños En todo momento Siempre hay Personas de apoyo También contamos Con los voluntarios Que son personas Que vienen Ya sea de la universidad A hacer sus prácticas Que también nos apoyan En ello Entonces sí El salón Son 25 niños Lo máximo Que un maestro Puede llegar a tener Y con la persona De apoyo Como les decimos Anteriormente Siempre se está trabajando Los objetivos individuales De los niños Ellos tienen también La parte Del acompañamiento De la educación especial Que llega a los salones Este Y algo bonito Que tenemos este año Aparte de las Clases de música Que vamos a tener Los vamos a tener La clase de judo Y de inglés El judo Pues para que los niños Canalicen También para la disciplina Porque sabemos Que eso ayuda muchísimo Este Y las clases de inglés Que se van a estar Impartiendo Desde los niños De infantes Hasta el sexto grado De primaria Entonces Este año Tenemos muchas novedades Tenemos muchas Este Creatividad Porque este año Queremos lucirnos Mucho más Con ese talent show Entonces Pues ahí vamos a estar Esperando a todos Los que estén En disposición De visitarnos Y que si quieren Alguna explicación De cómo es nuestra Metodología Y conocer nuestro espacio Pues pueden llegar En cualquier momento Vamos a atenderlos Ahí de 8 de la mañana A 3 y media de la tarde Excelente Seide Ya para finalizar La entrevista Queremos de que Nos diga Sobre los planes Futuros Que tiene el cristal Sabemos de que el cristal Es una escuela Que tiene siempre Progresiva Siempre está haciendo Nuevos proyectos Y queremos saber Los retos Que se va a enfrentar Para este 2018 Que sabemos Que es nuestro gran año Que este año El cristal De hecho Va a lucirse Más de lo que Ya se ha lucido Queremos saber Esos proyectos Bueno Erika Como ya lo mencionábamos Anteriormente Son dos clases nuevas Las que vamos a incluir Que es la clase de música Y el judo Como parte De canalizar Las emociones Y los sentimientos Ante los niños Y las niñas Lo vamos a utilizar Como una terapia Aparte de que Es un deporte Y que también Nos ayuda mucho Lo que son los límites Y la disciplina También tenemos Un gran reto Y es muy grande Pero sabemos Que con el apoyo De las familias Con el apoyo De organismos Y con el apoyo Incluso de los mismos Niños y las niñas Vamos a salir adelante Que son las clases Que vamos a impartir A niños extraedad De educación especial Porque lamentablemente Sabemos que un niño Con la adaptación curricular Que nos ha favorecido En la educación En el ministerio En Nicaragua Pueden llegar Y cursar hasta su sexto grado Pero después de sexto grado Sabemos que no pueden hacer Una secundaria regular Entonces El proyecto Que nosotras tenemos Este año Es permitir A que estos niños Y estas niñas Que no pueden llegar A una secundaria regular Aprendan un oficio Entonces Este año Pues tenemos El gran reto De un espacio Donde los niños Y las niñas Con discapacidad Puedan aprender Algo para que En la vida El día de mañana Ellos puedan ir Y trabajar en algo Que pueda sustentar A su familia O que le puedan ayudar A su familia Entonces Este tenemos Ese reto También Tenemos lo que es Una granja Ya contamos Con unos animalitos Unos chivitos Que eso nos va a permitir Un poquito también Para dar las terapias A niños y niñas Con discapacidad Pero aparte Vamos a tener La granja Vamos a tener Crianza de pollos Crianza de gallinas Y el huerto Que lo vamos a Continuar avanzando Entonces Estos son los grandes retos Los grandes proyectos Y lo bonito Lo interesante Es que los niños Y las niñas Interactúen Con el medio ambiente El respeto Al medio ambiente A los animales A las personas Al entorno Entonces Este Esa es la lucha Que tenemos Ese es el gran reto Y sabemos Que con el apoyo De ustedes Lo vamos a lograr Claro que sí Bueno Las queremos felicitar A las profesoras Pues de hecho Del Cristal Este A Fátima Díaz Y a Seide Uveda Por haber venido A hablar Una historia Que contar La historia del Cristal Una historia muy linda Y bueno Y un colegio De que de hecho Nos ha robado el corazón Que es el Cristal Queremos pues De que finalicen Con una invitación Cordial a toda la población De Esteli y de Nicaragua Para que visite Escuela Cristal Y también si están interesados Se matriculen En Escuela Cristal Bueno Hacemos la invitación Verdad Que se matriculen En la escuela Que sean parte De esta hermosa familia Que nos conozcan Un poquito más Que se acerquen Las organizaciones Las organizaciones Que trabajan De la comida Donde se les de la comida Donde se les de sus meriendas Donde se les de una atención Individual Si a un caso Tiene alguna dificultad Para aprender E incluso Para los niños De educación especial También Entonces Les invitamos Que se acerquen A nosotros Que estén de la mano Con nosotros Y que nos conozcan Bueno Gracias Fátima Igual Decirles a todos Que se acerquen A nuestra escuela Que ahí vamos a estar Explicando Todo lo necesario Para que ellos Sepan De cómo trabajamos Cómo es nuestra metodología Y invitarlos A unirse A esta gran familia A unirse Y las matrículas Están abiertas A partir del 8 de enero Seguimos Continuamos con las matrículas El Ministerio de Educación Las matrículas Las extiende hasta febrero Así que ahí los esperamos Bueno Gracias Esto ha sido Una historia que contar La historia de Escuela Cristal Invitados todos A que sean parte De esta gran familia A continuación Una breve pausa comercial De tus hijos Sabemos que deseas Lo mejor para tus hijos Por ellos Escuela de Cristal Continúa ofreciéndote Una propuesta diferente En educación integral Inclusiva y de calidad Estimulación temprana Seguimiento nutricional Atención psicológica Y especial Nuestras matrículas Están abiertas Para diferentes modalidades Maternal Preescolar Y primaria Con turnos medios De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y turnos completos De 8 de la mañana A 13 y 30 de la tarde Incluimos merienda Almuerzo Y material lúdico Estamos ubicados De la uni 300 metros al sur Y 100 metros al oeste Contáctanos al 2719 7776 8427 9742 Escuela de Cristal Brindando bienestar Para la felicidad De tus hijos Tienes un podcast Nicaragua Nicaragüita Hárbar El lugar donde todos Pueden entrar Con todo en un mismo lugar Terraza Sportbar Karaoke Y discoteca De lunes a domingo Con animación Y DJs En nuestra terraza En Hárbar Los lunes son para compartir Martes de concurso De karaoke miércoles de recuerdo, jueves cervecero con grupos musicales en vivo viernes, sábado chiquito para fiesta Hard Bar sábado, noche de damas y domingo sopa más trago Hard Bar, varios ambientes en un solo lugar no hay excusas para el aburrimiento visítanos kilómetro 148 carretera Panamericana para reservaciones 5818 6778 síguenos en Facebook como Hard Bar Esteli promoción de nuestros atractivos turísticos, cultura y tradición, así como nuestra gente Nicaragua, un tesoro por descubrir, jueves 6 de la tarde, sábado y domingo 7 de la noche solo en Pinolero TV el canal de los estelianos ¿Quieres sentirte diferente? visita Centro de Belleza Lili ofrecemos depilación maquillaje diseño de color peinados alisados todo tipo de cortes manicure pedicure y todo en el ramo de la belleza donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuido de su cabello y piel además nuestra variada línea de cosméticos visítenos estamos ubicados de Cruz Roja una cuadra al este una al norte atendemos de 8 de la mañana a 6 pm sin cerrar a mediodía haz tu cita ya 2714 1595 somos Centro de Belleza Lili consentimos tus gustos resaltamos tu belleza si deseas disfrutar de deliciosas comidas pasar momentos agradables y compartir con tu familia y amigos el lugar indicado es Restaurante La Cueva Beltrán te ofrecemos gran variedad de cocteles de camarones conchas frescas sopas marineras almuerzos y cenas y de bebida tenemos jugos naturales licores nacionales y extranjeros los domingos bajo o sopa de mondongo te esperamos en la bella y fresca ciudad de Estelí de Petronique el Carmen dos cuadras y media al este para reservaciones y pedidos llamar al 8733 2625 abrimos de 12 del mediodía a 11 de la noche serás atendido por su propietaria Xiomara Beltrán Galeano y un personal altamente calificado hardbar el lugar donde todos pueden entrar con todo en un mismo lugar terraza sportbar karaoke y discoteca de lunes a domingo con animación y dj en nuestra terraza en hardbar los lunes son para compartir martes de concurso de karaoke miércoles de recuerdo jueves cervecero con grupos musicales en vivo viernes viernes sábado chiquito para fiesta hardbar sábado noche de damas y domingo sopa más trago hardbar varios ambientes en un solo lugar no hay excusas para el aburrimiento visítanos kilómetro 148 carretera panamericana para reservaciones 5818 6778 síguenos en facebook como hardbar s l hay nicaragua nicaraguita no hay nicaraguita no hay nicaraguita no hay nicaraguita no hay nicaraguita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy nica, orgullosamente nicaragüense y tenemos dos talentos aquí de Esteli que me encanta. Alan, te he escuchado y de hecho el nombre de Rockstar te queda como anillo al dedo, decimos. ¿Cómo sonó ese? Me gustó la historia cuando estaba diciendo, Javier, váyanse al Facebook y ahí está. ¿Cómo fue? Contame un poco, ¿cómo fue tu historia de música? Bueno, sí, es una larga historia y el nombre de Rockstar no es cosa de presumir o algo así, que se va a interpretar como un presumido o algo, no, sino que una historia más bien como de, quizás como de burla o como discriminación. Bueno, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? ¿Es tu Facebook? No, fue, bueno, he estado en tantas bandas y tengo una historia de salud. Yo he tenido un problema en una pierna y en algunas ocasiones ese malestar en la pierna me causaba dolor durante las presentaciones, durante el momento que tenía uno que cargar con las cosas, porque como, bueno, no tenemos a alguien que nos apoye a jalar las cosas, siempre, cada grupo, todo lo... Claro, hacemos de todo. Hacemos de todo. Entonces, en una ocasión estaba yo con un dolor en mi pierna y entonces una persona me quedó viendo y dice, miré el Rockstar, como quien dice, se cree la estrella, no quiere ayudar, entonces... Y eso fue una... o sea, me fueron tildando con eso del Rockstar, del Rockstar. Al inicio yo sí me sentía, digamos que un poco molesto, porque como dice un dicho, solo la cuchara sabe el mal de la olla y entonces solo una persona que quizás tenga el mismo padecimiento sabe, comprende a una persona que pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo al inicio me sentía mal por esa situación, pero ese punto que podría decir negativo lo tomé como algo positivo. De hecho eso es lo que te iba a decir, Alan, porque bueno, se lo hicieron como un bully, se puede decir, y actualmente es bully todo, ¿verdad? Sí. Pero ese nombre de Rockstar te queda como anillo al dedo, porque de hecho lo es, un Rockstar. Aquí lo decimos, me encanta como canta Alan, me encanta cuando abriste el concierto de Mario, y fue excelente, híbrido, es tu guay aplaudiendo, entonces felicidades. Y por supuesto, a mí me encantó la música de Javier. Javier, contame un poco tus canciones, sobre todo esa historia de tus canciones, que además es compositor, Javier. Contame un poco, y también el nombre de Matt, Javier. 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 O sea, Matt, viene de la primera banda que hice en el 2002, que significa, una palabra en inglés que significa loco. Ahora entiendo por qué se la puse. Todos estamos locos, no te preocupes Javier, todos aquí estamos locos. Y heavier, o sea, viene de la palabra heavy. Heavier significa más pesado, agregándole la R. Entonces, como mi nombre es Javier, y me gusta el heavy metal, combiné esas palabras, Matt Heavier. No significa loco más pesado, sino que son dos palabras que junté. Pero algo parecido. Y se oye, y se oye, no, ya estoy bajando de peso, sí. Y se oye como esos apellidos así, Mackenzie, Mack no sé qué. Mackiever. Mackiever, sí, entonces, no es la primera vez que me lo dicen. Y de ahí salió este nombre, Matt Heavier, que primero lo utilicé como correo electrónico. Y después lo utilicé como nombre artístico desde el 2007. Ya voy por 11 años de, en noviembre cumplo 11 años de utilizar este nombre de Matt Heavier. Ha pegado, pues, cuando llego a Managua o algún otro departamento, en los buses también, cuando voy viajando. Me dicen, este, vos sos rockero, vos sos Matt Heavier, ¿verdad? Me dicen, entonces yo, uy, sí. ¡Wow! Una celebridad. Sí, entonces, así estamos. De hecho, a mí me encanta tenerlo. Contame un poco, Alan, sobre tu trayectoria, que yo sé que es una trayectoria muy difícil. El hecho de ser artista aquí en Nicaragua y en todo el mundo es difícil. Nada, nadie es profeta en su tierra y siempre tenemos que luchar mucho más duro cuando es la música. Contame un poco sobre tu inicio, que sabemos de que te gustaba el rock, pero tenés una historia interesante, cómo llegaste al rock. Bueno, sí, la música, de hecho, me ha gustado desde que era niño. Desde que era niño me ha gustado la música, pero nunca tuve la oportunidad de obtener el apoyo de alguien de que me ayudara a desarrollar eso que yo quería hacer, que es cantar. Pero, por cosas del destino, a veces creo que, bueno, se dice que uno puede escribir su destino, pero a veces también creo que Dios pone en su lugar las cosas y cada cosa va a llegar en su tiempo, en su debido momento. En el tiempo que a mí me gustaba bastante la música, yo escuchaba a la radio, que para ese tiempo no había mucha censura hacia el rock. Recuerdo que en las radios locales sonaba música de Guns N' Roses. Me acuerdo que había una canción bastante buena, desde que no te tengo, y la ponían en la radio. Ahora no sé qué pasa con las radios que están poniendo otro tipo de música, de metálica, en sí, diferentes géneros ponían. Y ese sonido a mí me tocaba, o sea, yo sentía como una energía dentro de mí, e incluso me imaginaba que yo estaba dentro de un escenario tocando. En un tiempo yo pensé en ser baterista, y me había armado ahí unos peroles, unas bailas, para hacerme la idea que tenía una batería. Y escuchaba la música y con unos palos ahí decíamos, música, para los vecinos era guía. Y decían que estaba loco, como dice Javier, el mat. Eso es lo más lindo, estar loco con la música, así, Javier. Sí, y le ponían que a mi mamá, le decían que yo estaba loco, y mi mamá se molestaba conmigo, porque decía, los vecinos dicen que estás loco, pero eso a mí no me importaba. La verdad es que uno nunca le va a dar gusto a la gente, ¿no? Porque algo que no comprende a la gente lo va a ver como algo negativo, como algo satánico, como algo feo. Incluso estuve coleccionando orquídeas, me gusta la naturaleza, amo la naturaleza. Y estuve con una colección de orquídeas, y en ese tiempo yo todavía no estaba tan fregado de la pierna, y podía ir a los campos a recolectar orquídeas. Y también mi mamá me decía, los vecinos dicen que pareces locos jalando monte. Siempre parecías loco en cualquiera de los temas. Sí, los vecinos dicen que parecen locos jalando monte. Pero yo le decía, ¿y a mí qué me importa a los vecinos? Yo le decía, a mí no me importa lo que digan los vecinos. La cosa es que esa actividad que estaba realizando de coleccionar orquídeas, yo pensé en hacer algo con ese tipo de colección, comencé a conseguir fotos, hacerle fotos. De ahí hice mi monografía, que fue una de las que les gustó bastante en quinto año a mis profesores, el asunto de las orquídeas. Pero volviendo a la música, cuando estaba en la secundaria, yo conocí a un amigo que en paz descanse, que él me escuchaba cantar, pero yo no sabía que su hermano estaba en una banda. Y por medio de mi amigo yo conocí a su hermano. Y una vez lo fuimos a visitar, que estaba ensayando, y así fue que yo conocí. Tuve la oportunidad de estar cerca de un grupo, cerca de un micrófono. Y comencé a frecuentar bastante los ensayos que ellos tenían. En ese tiempo el director era Ramón Lozano. Ramón Lozano me escuchó cantar un día, atrevidamente, tomé el micrófono, los muchachos se estaban confundiendo con una canción que yo la sabía. Y en ese momento yo no sabía que él estaba ahí presente, estaba en una oficina. Y agarro el micrófono y comienzo a cantar, los muchachos me dan la oportunidad de cantar la canción. Y sale Ramón Lozano corriendo a ver quién era el que estaba cantando la canción. ¿Y qué canción era? Era una canción de maná. Era cuando los ángeles lloran. ¿Cuánto tiempo tenés al estar cantando? Ya así como ya, digamos, profesionalmente, se puede decir en banda ya. ¿De a partir de cuándo ya arranca como rockero? Bueno, en banda en el 96. Ramón Lozano me dio la oportunidad de entrar a ese grupo tempranal, que era un grupo de adolescentes. Estuve ahí con este grupo como un año, más o menos, aproximadamente. Estuvimos ahí cantando. Y como siempre, como dice un dicho, creo que es un programa, hasta en las mejores familias, surgieron problemas porque yo ya tenía el espíritu rockero. Ya me buscaba vestirme como rockero, miraba videos de rockero, y entonces yo quería verme como un rockero. Y entonces comencé a usar brazaletes de púas y vestirme de negro y toda la cosa ahí. Y mis compañeros a eso lo miraban como algo negativo y comenzaron a hacerme bullying musical. Entonces hubo un momento en que prácticamente me corrieron de la banda. Y Ramón Lozano se dio cuenta, porque ya Ramón Lozano me parece entonces ya no era el director del grupo. Y él tenía un proyecto que se llamaba La Peña de Moncho, lo hacían en el APC Monéxico. Y él me dio la oportunidad de cantar en su grupo. Estuve cantando ahí en su peña. Y para ese entonces yo ya estaba pensando en formar una banda. Y sí, lo conseguí con el apoyo de Ramón Lozano. Él apoyó musicalmente porque los muchachos que comenzaron en la banda no tenían mucho conocimiento. Y recuerdo que la primera canción que Ramón Lozano le enseñó a los músicos, a los guitarristas, al bajista, fue de música ligera. Esa fue la primera canción que con él montamos. Vamos a parar un poco ahí. Vamos a con Javier. Contame, me encanta para que nos quedemos de música ligera, que a todos nos encanta Soda Stereo. De hecho es el boom, ¿verdad? Creo que uno de los mejores grupos que quedó y que lamentablemente partió Gustavo Ser. Entonces, contame un poco tu historia. ¿Cómo iniciaste, Javier? Bueno, como siempre nos dicen los chavalos locos, 97 era el año que tenía mi guitarra, más o menos. Sí, como en el 97 tenía mi guitarra acústica, me la regaló mi tía Susana, que en paz descanse. Y era monja. Y pues gracias a ella estoy aquí volándole a la música. ¿Cuántos años? Del 97 al 2017 son como 20 años, voy por los 21. De estar tocando guitarra, pues, como la primera vez que agarré la guitarra. ¿La opción de ser rockero es porque está de moda o era porque algo les nació ser rockero? Javier. Creo que hay algo que nos, como un imán, que nos atrae. Realmente yo no comparto algunos gustos musicales. Creo que Alan tiene sus gustos musicales, yo tengo mis gustos musicales. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, Iron Maiden, todo el mundo, Iron Maiden, yo no. Es heavy. Sí, y es heavy metal, yo no. Pero dicen rock zombie o algo de música neutral, yo sí, y los demás no. Entonces tengo un gusto bien variado, igual este que lo tiene cada persona. ¿Cuáles serían tus influencias entonces? La influencia principal fue Metallica y Nirvana. Nirvana fue como la banda que se me impuso por un vecino que escuchaba a Nirvana y como era fanático de Nirvana, me dice, mira, escuchemos esto, hagamos esto en guitarra, que no sé qué y no y cuándo. Y entonces hasta hicimos tributos para Nirvana. Mi carrera musical nace en el 2002 en un tributo a Nirvana y desde el 2002 hasta la fecha sigo haciendo tributos a Nirvana cada 5 de abril. Me encanta porque de eso queremos hablar, de Nirvana, que de hecho yo también soy fan de Nirvana y sobre todo de Curcubén y que partió a los 27 años, ¿verdad? Y que fue algo muy lamentable y de eso estábamos hablando en la cúspide de la carrera, un rock star, de hecho Curcubén, donde llegaba, llenaba. Pero ¿por qué ese suicidio? Y ese es el tema siguiente, muy interesante que vamos ya a hablar con ellos. Y queremos que nos hablen porque el rock se asocia mucho al consumo de droga, al consumo de auto, de muchas cosas de que los jóvenes están metidos en vicio. Cuéntame un poco si eso es un mito o es realidad. Yo en lo personal pienso que es un mito porque la persona que va a consumir droga no necesariamente necesita escuchar rock. Porque es como la persona que escucha ranchera, los demás, el que escucha la ranchera entonces lo asocian con borracho, que toma tequila, que toma licor. Pero quizás la música tenga algún efecto estimulante y por tal razón es satanizada los diferentes géneros, ¿verdad? Musicales, especialmente el rock. Pero en lo personal yo no necesito ningún tipo de droga para sentir la música rock. Porque yo pienso que el rockero nace, nace porque el rockero cuando escucha, antes de ser rockero, cuando escucha el rock, es como que se activa algo en su ADN, algo en su mente que te llena de energía. El rock te llena de energía. Me encanta eso que acabas de decir, Alan, de que el rockero nace. ¿Y qué opinas, Javier, de eso? ¿El rockero nace o se hace? Ahí difiero, yo creo que se hace. Te digo por qué, porque por lo menos yo no era rockero. A mí me gustaba lo que es el, te entiendo la parte de que al final vos acá después en lo que, si te va a gustar el rock vas a ser rockero hasta el final después. No sé, la verdad que eso es cuestión de gustos musicales, que como dice Alan, está dentro de cada quien. Pero a mí me gustaba el rap cuando era pequeño. Me gustaban otros géneros musicales. ¿Qué tipo de rap a mi lado está...? Correcto, lo de los ochentas. Encijada, encijada. Encijada, encijada. Exacto. De tu época, Alan. De tu época. ¿Qué opinan ustedes los rockeros de la música actual? Que de hecho está el reggaetón, el track, todo este tipo de música que algunas personas, entre comillas, dicen que no es música. Pues, ¿qué opinan ustedes? Porque el rock pues siempre, forever, va a ser siempre rock. Contame un poco ustedes que son rockeros, que qué opinan de la música actual que estamos viendo, el reggaetón, que es como que decían que iba a ser pasajero, pero vino para quedarse. Bueno, yo respeto el gusto de cada persona. Cada quien tiene su gusto, su opinión para gusto, los colores, los sabores, los olores y toda la cosa. Pero en lo personal, en lo personal, para mí no es música. No lo considero música y no contribuye en lo absoluto. A veces escucho programas y cosas de movimientos de la mujer, de la violencia hacia la mujer, que la discriminan, que la maltratan, que le dicen cosas feas. Pero, en su mayoría, la mujer o las jóvenes son las mayores consumistas del reggaetón. Promueven el sexo, promueven muchas cosas de violencia. Y el reggaetón promueve muchas cosas negativas. Yo lo digo negativo, cosas negativas. Entonces, en mi gusto, no va. Ok, Javier. Hoy justamente estaba viendo un video de un reggaetón cristiano, y que más bien le vuela a todos los artistas reggaetoneros que hablan de eso, pues de sexo, con las mujeres, poniéndose, las niñas, cantando todo. El perreo, el famoso perreo que hablan. Yo pienso que si hay ritmo y hay notas musicales, sí es música. Ya que no nos guste o que la letra diga otra cosa, pues ya es diferente. Y lo que es eso, pues, de que tal vez hay reggaetón de que sí tiene una letra, como que contribuye al bienestar de la sociedad, sin caer en la vulgaridad. Claro, pues. Entonces, dentro del mismo género de reggaetón, le están haciendo la guerra a los que son del mismo género de reggaetón, pero con diferentes letras. Como siempre la competencia. Entonces, siempre está lo bueno y lo malo, ahí está el equilibrio. Ok. Grupo favorito de rock, Alan. Rata Blanca, Halloween, Estratubario, que considero que fueron mis influencias, porque cuando yo escuchaba esa voz de Michael Kisken, yo me imaginaba haciendo esas notas. Cuando escuchaba a Adrián Barilari de Rata Blanca, también me imaginaba haciendo esas notas, hasta que, bueno, lo he ido logrando. Ok. Javier. Y superando. Y superando. Por supuesto. Sí, no salió en el primer intento. A veces estaba cantando y yo sentía que venía esa nota musical y era como un pájaro atrapado en una jaula que quería huir. Y, bueno, en la casa comencé a practicarlo, practicarlo, y hasta que fue saliendo bien vivo, lo logré y me quedé ya haciendo la cosa. Javier. Y lo debo superando hasta más alto todavía. Sí. Sí, pues mis bandas preferidas son Metallica, Nirvana, todo lo que es el grunge, Pearl Young, Alice in Chains, Stone Temple Pilot, hasta el Thrash Metal, que es Sepultura, que tuve la oportunidad de entregarle una pintura que hice a Max Caballera, cuando vino aquí a Nicaragua. Lo que es Exodus, Slayer, son un montón de bandas. Y ahora, pues, que estoy escuchando música nicaragüense como Omnífono, Alejandro Mejía, pues, con CPU, Cargas Cerradas, Leviatán, una banda de amigos que salió el año pasado, pues, con una propuesta musical bestial que está en Spotify, para que lo chequeen por ahí, Leviatán. Y otras bandas, este, de mi brother, de Noel Portocarrero, Chipi, de Ciclo, bastantes propuestas buenas hay aquí en Nicaragua. Bueno, queremos felicitarles, vamos a ir a una breve pausa comercial, pero usted no se va porque a continuación, después de esa breve pausa, vienen estos chicos a cantarnos en vivo, aquí en Pinolero TV, en Nicaragua, un tesoro por descubrir. ¡Gracias! 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 Nicaragua, un tesoro por descubrir, jueves, 6 de la tarde, sábado y domingo, 7 de la noche, solo en Pinolero TV, el canal de los estelianos. ¡Hardbar! El lugar donde todos pueden entrar, con todo en un mismo lugar. Terraza, Sportbar, Karaoke y discoteca. De lunes a domingo con animación, y DJs en nuestra terraza. En Hardbar, los lunes son para compartir. Martes de concurso de Karaoke, miércoles de recuerdo, jueves cervecero con grupos musicales en vivo. Viernes. Viernes, sábado Chiquito. Para fiesta, Hardbar. Sábado, Noche de Damas. Y domingo, sopa más trago. Hard Bar. Varios ambientes en un solo lugar. No hay excusas para el aburrimiento. Visítanos kilómetro 148, carretera Panamericana. Para reservaciones 5818-6778. Síguenos en Facebook como Hard Bar Estelí. Hard Bar Estelí. Los domingos, Bao o Sopa de Mondongo. Te esperamos en la bella y fresca ciudad de Estelí, de Petroníquel Carmen, dos cuadras y media al este. Para reservaciones y pedidos, llamar al 8733-2625. Abrimos de 12 del mediodía a 11 de la noche. Serás atendido por su propietaria, Xiomara Beltrán Galeano, y un personal altamente calificado. ¿Quieres sentirte diferente? Visita Centro de Belleza Lili. Hoy ofrecemos depilación, maquillaje, diseño de color, peinados, alisados, todo tipo de cortes, manicure, pedicure y todo en el ramo de la belleza. Donde Lili también encontrarás productos de marcas reconocidas para el cuido de su cabello y piel. Además, nuestra variada línea de cosméticos. Visítenos, estamos ubicados de Cruz Roja, una cuadra al este, una al norte. Atendemos de 8 de la mañana a 6 pm, sin cerrar a mediodía. Haz tu cita ya, 2714-1595. Somos Centro de Belleza Lili. Consentimos sus gustos, resaltamos su belleza. ¡Gracias! 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 Bueno, y a continuación los chicos van a hacer una invitación breve y también a decirle a todos los jóvenes que lo están viendo cuál es el mensaje para que ellos puedan llegar a hacer un Rockstar. Aquí los tenemos y van a cantar, por supuesto, los prometidos deuda. Bueno, chicos, ¿cuál es la invitación? Ok, quiero invitar a toda la gente que esté pendiente del Facebook de Alan, de Alan Parrales, igual de la página de Javier Madgevier, que ahí vamos a estar anunciando nuestras presentaciones, donde nos vamos a estar presentando y también donde vamos a estar tocando. Por el momento vamos a participar en una actividad benéfica donde van a estar varios artistas estilianos, apoyando a Michael, que fue un muchacho que se accidentó y casi pierde su pierna. Entonces, vamos a estar apoyando para recoger fondos, pronto les vamos a decir y vamos a venir la otra semana para ver cuándo es el concierto y todo eso. Pues el mensaje que les doy a los jóvenes es que disfruten su vida y todo con medida, pues siempre ser consciente de las consecuencias que pueden causar su acto. Ok, Alan. Sí, bueno, y al que le gusta la música y ansía ser un artista, ser un músico, la única limitante que uno puede tener es uno mismo, no ponerle mente a los comentarios negativos que digan los demás, porque querer ser músico, que digan no podés, no tenés la voz, no tenés talento, mientras no lo intenten, no se van a dar cuenta si hay un artista dentro de cada uno. Bueno, entonces nos estamos despidiendo, dejando a dos estrellas aquí de Esteli de Nicaragua, bueno, a los chicos de que nos van a cantar, a Javier y a Alan. A continuación. Música 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 y suave crece un tie with a light invadiendo getting a lot once in my mind in a I feel a little bit good years y suave make a day morning and a step outside and I take it to bed when I hear a wisdom and I'm with the second metal what's going on and I say hey 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 I say hey what's going on ooh 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 And I try Oh my God, too, I try I try all the time It's easy to show And I pray Oh my God, too, I pray I pray for a single day For a revolution And so I cry sometimes With a light in bed And I get in a lot What's in my head And I feel A little bit of colors And so I make it And I step outside And I take it to bed When I hear a sign And I read this time I come out of what's going on And I say Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah I say, hey What's going on And I say Hey, yeah, yeah Hey, yeah Yeah, yeah, yeah I say What's going on What's going on Two, five years And I'm laughing still Trying to get that Green big yellow For this destination I say Hey, Nicaragua Nicaragua Nicaraguita Mi cogollito De pijibay Mi pasión Se enterro En el sur Gracias.